Hace bastante que los inmigrantes no reciben buenas noticias, pero esta semana en la capital de California finalmente tienen algo que celebrar. Después de ganar una elección especial, Wendy Carrillo es hoy una flamante asambleísta estatal. El sueño americano nos pertenece a todos, no nomás pertenece a unas cuantas personas a través del país. Sus palabras tienen peso porque llegar a esta posición habría sido un sueño para la niña salvadoreña que llegó sin papeles al país. Yo llegué a los Estados Unidos de 5 años, entre la edad de 5 a 13, no tenía estatus legal, mi familia huyimos de El Salvador por la guerra civil. Por eso para la nueva asambleísta demócrata de Los Ángeles el fin del TPS es algo personal. Una de sus prioridades es conseguir 10 millones en fondos públicos para defender a los salvadoreños que perderán la protección. Para poder tener abogados, para poder saber sus derechos y para poder abogar y seguir en este país y ojalá no tengamos las separaciones de familias. Para los inmigrantes la historia del asambleísta Carrillo es motivo de orgullo, esa es una cara de la moneda. La otra es lo que significa para aquellos que quieren limitar la inmigración. Para ellos la narrativa es totalmente diferente. Para ellos Carrillo representa la amenaza de un indocumentado que echa raíces en este país y les roba poder político. En la historia de los Estados Unidos el inmigrante siempre ha sido una amenaza. Digamos, los italianos, los irlandeses, ahora la comunidad latina, siempre hemos tenido como un choque en este país. Bienvenida o no, Wendy Carrillo cree que este no es momento para quedarse callada. En Sacramento, California, Luis Mejid, Univisión. ¡Gracias!